Se describe el antebrazo. Es una vista anterior de un preparado de miembro superior. Se señalan los términos de relación y situación. Región superior, inferior, lateral, medial. En el compartimento anterior del antebrazo se describen cuatro planos. En el plano superficial se señala de lateral a medial al músculo pronado redondo en relación al paquete vasculonervioso brachial, formado por la arteria y la vena brachial junto con el nervio mediano. Se señala al músculo flexor radial del carpo. La región distal de este músculo se relaciona con la arteria radial. Se identifica al músculo palmar largo, cuyo tendón distal forma la ponebrosis palmar. Por último, en este plano se señala el músculo flexor unlar del carpo. Discurriendo debajo de él, se encuentra el paquete unlar, formado por la arteria, la vena y el nervio unlar. Abordando el segundo plano, se encuentra el músculo flexor común superficial de los dedos. El tercer plano está formado por el músculo flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Se define el recorrido del nervio mediano entre el segundo y el tercer plano. Por último, el plano profundo. Se encuentra el músculo pronador cuadrado y el paquete vasculonervioso interosio anterior, que recorre la cara anterior de la membrana interosia del antebrazo. Desde una vista posterior se señala sector superior, sector inferior, sector lateral y sector medial. Conformando el compartimento lateral del antebrazo, se describe el músculo brachiorradial en relación al nervio radial. Posterior a este último, los músculos extensores radiales corto y largo del carpo. En el compartimento posterior, los músculos se organizan para su estudio en dos planos. En el plano superficial se observa el músculo extensor de los dedos, junto con el músculo extensor del quinto dedo. Medial a estos, se encuentra el músculo extensor ulnar del carpo y en el tercio proximal se encuentra el músculo anconio. En el segundo plano o plano profundo, se señala de lateral al medial al músculo supinador, rodeando el cuello del radio a los músculos abductor largo, extensor corto, extensor largo del pulgar y al músculo extensor propio del índice. Como elemento noble, se encuentra la estructura encargada de inervar el compartimento, el nervio radial. En el segundo plano, se encuentra la estructura encargada de inervar el músculo extensor de los músculos extensores. En el segundo plano, se encuentra la estructura encargada de inervar el músculo extensor de los músculos extensores. En el segundo plano, se encuentra la estructura encargada de inervar el músculo extensor de los músculos extensores.